Iván Duque y Gustavo Petro disputan la presidencia para el periodo 2018-2022. Ambos lograron pasar a la segunda vuelta que se desarrollará el día de mañana. Los dos candidatos durante sus campañas electorales visitaron a Barranca Bermeja y estos fueron algunos de sus principales compromisos con el puerto petrolero de llegar a la casa de Nariño. Volver a transformar a Ecopetrol, ya no como una insurrección del pueblo de Barranca Bermeja que ya generó la gran empresa petrolera del país, sino ahora como la gran empresa de las energías limpias de América Latina, con capital marocadermano. ¿Saben ustedes que nos transformamos en una democracia? Que como aquel 9 de abril del 48, lo que apostamos es a construir una democracia multicolor. Obviamente tenemos que referirnos a cuál es el horizonte del sector de los hidrocarburos en el país. ¿Por qué? Claramente aquí hay un proyecto histórico que se viene hablando de tantos años, que es la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, pero ese proyecto solamente va a ser viable en la medida que recuperemos la inversión en el sector, que tengamos la perforación responsable, que tengamos el abaratamiento de los costos de transporte, que nosotros logremos darle confianza a las comunidades, también modificando esa ley de regalías que sacó el gobierno de Santos, que ha sido absurda. En la primera vuelta en Barranca Bermeja, el candidato por la Colombia Humana logró el 42% de los votos, mientras que el candidato del Centro Democrático logró el 25% de los votos. ¡Gracias!